Hola, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me acabo de despertar, así que si me veis un poco empanado es por eso. ¿Veis todos los iconos ahí? Pim, pim, pim. Bueno, pues de todos los que hay, bueno, son cosas secundarias, ¿no? El más destacable que os puedo decir es este de aquí, que es un círculo de piedra, bueno, es un círculo de piedra en el suelo y tres esculturitas ahí en el centro. Y cuando interactuabas con eso, ¿cómo se llama mi personaje? Bayek, iba a decir Jacob, Bayek mira las estrellas y recuerda que estuvo ahí una vez con su hijo y le dijo, te voy a traer no sé qué hostias, no me acuerdo el qué, le dijo, totems o no sé qué. Y se pusieron a mirar las estrellas, entonces, bueno, yo he conseguido uno aquí, en mi hogar, aquí, esta es la casa de Bayek, ahora os la voy a enseñar como curiosidad. He cogido uno, lo he traído y es, tienes que hacer un minijuego con las estrellas. Y entonces he visto al dios Amunet o Amun o como se llame el tío ese, o Amon. Y ya está, ¿vale? Entonces eso es lo más curiosete de toda esta zona. El resto, pues nada, lo típico, ¿no? Que seas altabases, que si cómprate ropa o lo que sea, etcétera, etcétera. Y, ah, y por cierto, la ropa, voy a utilizar aquella legendaria que me quite, porque buscando información, no recuerdo qué es lo que quería buscar. Vi, además, pues que la ropa, obviamente las cosas legendarias son las mejores, porque las armas se pueden mejorar, entonces la gente no recomiendan que te mejores un arma que no sea legendaria. Ahórrate la pasta para las cosas que son legendarias. Pero, bueno, entonces en ese caso sí que no voy a utilizar las cosas legendarias, ¿vale? Pero la ropa no te da armadura, ¿veis? La ropa no te pone nada de armadura, ¿vale? Me voy a poner esta de aquí. Con el gorrete, mola un webby. Lo único que no me gusta es que va descalzo, pero bueno. Y esto, esto es la armadura, ¿vale? El peto, y conforme tú vas subiendo de nivel esto, pues tú vas subiéndote y tal, ¿no? Bien, pues ya está. Estas son cosas que he conseguido yo, bueno, y el caballete, que tampoco, como el caballo no... Lo único que hace es correr y tal, pues oye, tío, me dejo el legendario y ya está. Eso sí, el arma no me voy a poner una legendaria, porque entonces sí que sería muy fácil. Al principio del juego, bueno, al principio y siempre. En fin, mira, esto de aquí es nuestra casa. Esta es la casa de Vayek. Tiene aquí su hornito de, no sé. Para hacer pan o algo así. Y para poder entrar hay que reventar la puerta, porque me imagino que... Él, al haberse ido y tal, le dijeron... Pues vaya que ya no lo querían, ¿no? Entonces pues le chaparon la casa. Y como este tío no sabe abrir la puerta con la mano, tiene que meterle hostias, pues hala. Y lo más interesante que había era aquí, pum, abres este cofre y te encuentras el tótem de tu hijo. ¿Vale? Para poder llevarlo ahí al sitio ese. Y además un arma. En concreto... Creo que era esta. Esto, ¿ves? Una espada que usó el padre de Vayek. ¿Vale? Nivel 3. Y así está de daño. ¿Vale? Ya está. Esto, al principio del juego, pues evidentemente es mejor que la que llevas, ¿no? Que la que llevas al principio es esta, espada de bronce. Pero bueno, yo me he puesto ya... Esta de aquí, que me la he encontrado... No recuerdo de dónde. Como he hecho ya todo, lo de esta zona de Sigua, pues... Así que nada, vamos a seguir con las misiones principales y a ver qué tal. En este capítulo ya no os voy a enseñar tantas secundarias como en el capítulo anterior, ¿vale? Porque el capítulo anterior era para un poquito de aprendizaje. ¿Quién será? ¿Dónde estabas? En una tumba. ¿Y tenías miedo? ¿De las hienas? No... Estos niños son porque los he rescatado de aquí. ¿Veis? Tumba de la montaña de los muertos. Esos dos niños zumbados habían ido allí a inspeccionar un poco, ¿no? Así los niños son muy curiosos. Yo era... Yo era... A mi madre la tenía frita cuando yo era pequeño porque yo era peor que un gato. Me metía en todos lados, escalaba montañas y me daba igual por dónde, por el barranco mismo y tal. Y claro, cada dos por tres me metían bronca porque me podría haber matado en mil y una ocasiones cuando yo era pequeño, ¿no? Pero... Así son estos niños también. Curiosetes. Y... Bueno, pues los he rescatado de unas hienas que estaban ahí dentro de la cueva. Y ya está. Vale, vamos a continuar. ¿Preparado? El viaje es largo. Debo dejar Siwa. Hay otros a los que debo impartir justicia. Especialmente a quien llaman la serpiente. ¿Cómo los encontrarás? Haya halló su rastro en Alejandría. Debo encontrarla. Dijo que iba a visitar a un primo en la Gran Biblioteca. ¿Gran Biblioteca? Y dijo que si venías te dijese una palabra. Serapis. ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios. Ah, claro. Ya veo. Y Bayek. Haz algo con esa barba. Ja, 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 ja. Adiós, amigo. Mierda, Leila. Necesitas más ciclosporina. Pero ya. Leila. Buenos días. No me hagas bajar ahí. Leila. Leila. Vuelve aquí. Leila, ¿estás ahí? Javier, sí. Te dije que no me llamaras así. Ya, la forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte. Soy toda oídos. Necesitas descansar. El ánimo te está rechazando. Estoy bien. Ya, pero tus riñones no. Échales más ciclosporina antes de que se paren. Sí, doctora. Llámame asistenta sanitaria Giri. Bueno. ¿Y qué tal? Mis cambios funcionan. Los recuerdos son clarísimos. Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Ánimos, nada podrá. Genial. ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek Desiwa. La muerte de su hijo lo volvió un asesino. ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces. Sabes que no les gustará como te has encargado de esto. Saben que no sigo las normas. Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca. Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma. Ve a por la ciclosporina. Eh, palé. Súper novedad. Bueno, llevamos a una templaria. No sé si esto me convence del todo. ¿Sigues buscando la ciclosporina? Seguro que la metí en el botiquín. Tengo la ciclosporina. Dos centímetros cúbicos. Recuerda limpiarte con alcohol. Ojalá pudiera estar allí y ayudar. Gracias por cuidarme tan bien. Incluso desde el hotel. Sé lo que aprecias el aire acondicionado. ¿Vuelven los correos electrónicos? ¿Quizás? Bueno, a ver. Antes de meternos otra vez en el Animus. Que por cierto, está súper chulo. Este de aquí en concreto. Es un Animus portátil. Me mola como van avanzando. Vamos a ver qué cojones hay por aquí, ¿no? Por fin, después de... Bueno, es que lo... Sí, lo del 4 y el ROG vamos a considerar lo que estábamos en el presente también moviéndonos. El Unity y el Syndicate no habían presente. Así que he vuelto a ponerlo aquí. Pregunta de día y te guiaré hasta tu hogar. ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek. Está hecha una charlatana. Hostias. Pues mira, ya sabemos dónde nos vamos a morir. Vale. Esta tía supongo que no... No saltará y tal. Pero mira, tiene los controles de... En general de todo un poquito, ¿eh? ¿Qué mierda eso es de fondo? Vaya foto más fea, tío. Deben ser los diseñadores de Ubisoft. A ver. A ver. Bueno, este menú que me está saliendo por el ordenador, ¿no? Supongo que esto será del ordenador. Si le doy al pausa, no me apetece que me saques el mismo menú que aquí. ¿Veis? Es lo mismo. O sea, no hace falta que vaya al ordenador. Le doy al pausa y ya está. Vale, mirad. Alan Riggin es el jefe supremo, el máximo mandatario de Absterogo. O sea, de los templarios. Vaya. Es el mentor ahora mismo en la orden. Esta cara de aquí... Supongo que esta será nuestra amiga con la que estamos hablando por teléfono. Papelera. A ver qué es lo que se ha borrado. Hostias. Bueno, no tenía intención de hacer esto ahora. Quiero avanzar en el presente rápidamente, pero... Es necesario, ¿vale? O sea, yo la historia quiero enterarme de todo. Bueno. ¿Sabéis qué voy a hacer? Os voy a enseñar las cosas. Vosotros le dais al pausa y os lo leéis. Si os interesa. Luego vamos a ir mirando de arriba a abajo, ¿vale? Para no perdernos. Documentación. Dios. Uy. Se me ha ido la mano. Have nothing in common. Tío, pero ¿por qué habéis puesto la letra tan chiquitilla ahí? Sabéis. Te he. Te he. Te he. Te he. Te he. Te he. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Zach Creo que se llaman así, ¿no? Estas zonas de aquí. Teatro, simplemente. O puede que le hayan puesto otro nombre. Aquí me han puesto un puesto de viaje rápido. ¡Ey, va! Mira ese puente, nos dirige allí, a esa especie de... No sé, parece como el sitio en el que está metido Zeus, ¿sabéis? Muy bien. ¡Serapis! ¿Ahora qué? ¿Dónde está Aya? ¡Oh, Serapis! Yo escribí una epopeya pastoral tragicómica que hablaba de él. ¿Eres Bayek, no? Aya se muere por verte. ¿Está bien? Corre, sígueme. Lo siento, bueno, creo que estás borracho. La biblioteca es para males, de verdad. ¿Estás? ¿Quién eres? Ah, con que he interesado en versos homéricos. Ven por aquí. Soy el primo de Aya, Fano. Pues claro, Fano. Me alegro de conocerte por fin. ¿Qué está pasando con Aya? ¿A qué viene tanta discreción? Genadio ordenó a sus hombres registrar cada casa. Sacan a la gente a la calle para obtener información mediante tortura. Típico del sistema en que vivimos. ¿Genadio? Un monstruo. El Filáquita y de Alejandría. Revolverá la ciudad para encontrarla. ¿Y dónde está Aya? Tengo un amigo muy poderoso. Apolodoro. ¿Habrás oído hablar de él? Pues no. Lo harás. Bueno, el caso es que puso un escondite a disposición de Aya cuando se metió en líos. ¿Pero qué ocurrió? No me respondes. Un enredo de intrigas políticas. Ella te lo explicará, tranquilo. Hasta aquí llego. El camino hasta Aya está en ese monumento. Ya era hora. Nunca más debemos volver a separarnos. Ahora estamos solos. Sin que... Ahora estamos juntos. Los dos. Uno y otro. Hay nuevas. Marcas de justicia. Maté a Medonamun con esto. Odio hacer estas cosas. Pero te agradezco que lo hicieras. A decir verdad, lo disfruté mucho. Te echaba de menos. Yo a ti también. Yo también maté. A Akteon. Lo perseguí y encontré una máscara en su cuarto. Cuando volvió, le hice ponérsela. Luego clavé este puñal en sus ojos. Ah, ya. Pero me descuidé. Otro enmascarado me siguió a casa. Fue aún más difícil. Solo uno más. Uno y acabará. Fíjate. Se lo cogí a Akteon. Apolodoro dice que es un papiro del Consejo Real. La serpiente sirve a Ptolomeo. ¿Cómo sabe Apolodoro estas cosas? Por sus informantes. Por su trabajo con Cleopatra. ¿Cleopatra? ¿La declararon criminal? Por el traidor de su hermano, sí. Pero aspira a su trono. Y quiere ver muerta a la serpiente. Y confía en mí. Me dio esto para matarlo. Es la antigua hoja que mató a Herges. Un arma de justicia. Ingenioso. Iré al palacio a descubrir quién emplea el sello de la serpiente y usaré a la serpiente. Y usaré esto. a la serpiente y a Genadio. Mi corazón ya te está echando de menos. Y yo a ti, mi amor. Ah, mira. Está un poco oculta la entrada esta, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, cuesta verlo. ¿Veis? Estoy entrando por aquí y... ¡Olé! Vale, justo lo que pensaba. Llevo ya una hora y cuarto, o sea que lo voy a dejar. Yo tengo aquí cositas secundarias que hacer por la ciudad, con lo cual no me voy a aburrir. Y para la siguiente parte pues ya continuaremos haciendo cositas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Cuidaros. Chao.